Hola hola, ¿cómo estás? ¿Los escucho bien? Necesito olvidar para poder vivir No quisiera pensar que todo lo perdí En una llamarada se quemaron nuestras vidas Quedándolos pavesas de aquel inmenso amor No podré llorar, tampoco he de reír Mejor guardo silencio porque ha llegado el fin Lo nuestro terminó cuando acabó la luz Cómo se va la tarde al ir muriendo el sol Siempre recordaré aquellos ojos verdes Que guardan el color que los frígales tienen A veces yo quisiera reír, reír a cada alcajada Como en la mascarada porque se fue mi amor Pero me voy de aquí, te dejo mi canción Amor, te vas de mí También me voy de ti, nuestro terminó Tal vez me extrañarás, tal vez yo soñaré Con esos ojos verdes como mares Siempre recordaré aquellos ojos verdes Que guardan el color que los frígales tienen A veces yo quisiera reír, a cada alcajada Como en la mascarada porque se fue mi amor Pero me voy de aquí, te dejo mi canción Amor, te vas de mí, también me voy de aquí Nuestro terminó Tal vez me extrañarás, tal vez yo soñaré Con esos ojos verdes como mares Quiero, únete Venir a mi canción